Los accidentes son prevenibles, entonces eso está en nosotros. Y bueno, gracias aquí a la penitenciaria, a la licenciada, a la licenciada, a la licenciada. ¡Bravo! Ok, muchas gracias Fernanda, Maripuzán y Anel Hernández aquí nos va a dirigir un breve detalle. Vamos a pedir a todos los niños que nos acompañen aquí al frente, a todos los niños. Vamos a hacer esta ofrenda con mucho cariño para todos los niños y todos los cómics que se han fallecido. Los niños que nos acompañen todos los pequeñitos, ¿sí? A ver, vengan aquí. Vamos a hacer esta ofrenda con mucho cariño. Todos los niños, vamos a cubrir toda la bicicleta, todos alrededor, por favor. Y ya saben, como bien ya dice Ter, todos los accidentes se pueden prevenir, ¿verdad? Y al día de hoy es un momento de hacer conciencia y de prevenir siempre el peatón, el ciclista, el que usa la motocicleta, el que usa el vehículo. ¡No!